¿Sabes qué es lo que más le da claridad a tu vida? La salud vital. ¿A qué me refiero? Este es un concepto bastante técnico, psiquiátrico y psicológico y visualízalo como una pirámide, ¿ok? Esta pirámide partida en fase 1, 2 y 3. La fase 1 es la base. Ya, en la base lo que dice es tu salud vital, o sea, para que tengas salud vital, hazte cargo de tu cuerpo. En la segunda, hazte cargo de las relaciones que tienes con los otros. Y en la tercera, hazte cargo de ti mismo. Y me gustaría hablarte de la primera. Hazte cargo de tu cuerpo. ¿A qué me refiero? Revisa el ejercicio que estás haciendo. Segundo, revisa lo que estás comiendo, porque al final eres lo que comes. Y tercero, revisa tu calidad de sueño. ¿Cómo estás descansando? Echa la cabeza, quizás en esos tres elementos tienes la base de lo que será tu salud vital. Gracias. 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 Gracias.